Claro que sí. Entonces, mi Dani querido, ¿qué tenemos? En este momento tenemos a Majito. Vamos a hacer un enlace en vivo. Como siempre, Majito siempre se va solita a estos lugares súper deliciosos, pero vamos a ver de lejos la información que nos tiene Majito. Ahí está la Maja. Hola, Dani, hola. Yo creo que te voy a tener que llevar para que ya no me digas. ¿Cómo que? ¿Vamos cuatro, mija? ¿O vamos todos? ¿A mí, a mí, a mí? Y hacemos algún programa especial por ahí y entonces comemos todos, disfrutamos. Eso no hay problema. Karin, Eli, saludos. Mejor quédate ahí que nosotros terminamos el programa y nos vamos para allá. Allá no hay problema. No te comerás todo el mote. No, no, tranquilos. Chicos, comentarles sobre la gastronomía rica que tenemos en nuestra querida Cuenca. Tenemos, bueno, aquí nos han preparado una mesa completa de todo lo que ofrecen en este lugar. Vamos a hablar con Inés Campoverde y Jorge Takuri, quienes son los propietarios y quienes nos van a comentar y van a hacer la invitación también para que venga la gente y disfrute de esta rica comida. Vamos a dar la bienvenida primero a Inés Campoverde, que nos va a comentar un poquito sobre la tradición, la tradición que hay en nuestra querida Cuenca, sobre todo con el cu y el motepillo. ¿Cómo inició ustedes ya que tienen ya 23 años prácticamente sirviendo a los cuencanos? Gracias. Bueno, nosotros hace unos 23 años teníamos otra forma de vivir, otros ingresos, pero realmente en ese momento se complicó. Yo era una empleada privada por mis hijos pequeños. Tuve que dejar mi trabajo y entonces teníamos que ver algo que hacer. Intentamos con algún otro negocio, pero no funcionó y empezamos con esto de los cuyes y no ha sido fácil. Hemos empezado poco a poco, nos acomodamos a vivir en nuestra casa, todo en la segunda planta y la parte de abajo le adaptamos para el restaurante, con pocas mesas, trabajando nosotros mismos. Y así hemos empezado. Y gracias a Dios, con lo que ha ido pasando el tiempo, hemos ido mejorando, hemos ido cambiando muchas cosas y hemos llegado a donde estamos, gracias a Dios. Bueno, yo creo que ustedes tienen un secreto especial, no lo podemos decir al aire, porque ese es su secretito de restaurante, pero el Cuy es el más apetecido, sobre todo para quienes visitan Cuenca y también para los cuencanos y a sus alrededores de los cantones también vienen y disfrutan. Tal vez algún ingrediente especial para que salga tan rico y tan crocante. Bueno, yo creo y lo que siempre digo que más que secreto es ponerle amor al trabajo, ser perseverante y hacer con mucho tino, porque en la cocina hay que ser muy tinosos. Quizás eso es una de las cosas que nos ha llevado a ser mejor, cada vez hacer todo bien, casi bien diría, porque a lo mejor en algún momento algo falla, pero estamos por mejorar cada vez. El Cuy, ¿con qué la gente es lo que más pide el acompañado? ¿Qué nomás ustedes también están ofreciendo y que también es gastronomía de la ciudad? Nuestro plato principal es los cuyes, pero sí también tenemos una carta amplia de carnes, que son lomitos de chancho, pechugas de pollo asado, tenemos unas costilitas de cerdas asadas que son muy ricas, también tenemos un bife de res. Hemos visto la necesidad de incrementar nuestra carta, porque a veces hay clientes, vienen un grupo grande y a alguien a veces no le gusta, o porque todavía no ha probado el Cuy, o a veces están un poquito mal de su salud y no pueden servirse el Cuy, entonces tenemos esas opciones. Y no puede faltar el mote, el quesito, también los yapingachos, ¿no? Bueno, eso es ya lo tradicional de Cuenca y que nosotros le hemos incrementado a nuestro plato. Tiene que ir así con sus papitas, mote, el huevito, las haritas, quesos. Nuestras yukitas son únicas porque es como el Cuy, es algo que hacemos en la casa. Ya, y también tenemos aquí uno de los platos también que ustedes ofrecen, de qué se trata, y también yo creo que ustedes tienen más. Sí, tenemos más variedad, por ejemplo, tenemos ahora un plato que últimamente le hemos puesto a la carta, se llama el festín del mote. ¿Qué es eso? Es que viene tres motes en un solo servicio. Sí, motepillo, mote blanc, mote sucio y motecáscara o motechoclo. ¿Las papas con cuero también tienen ustedes aquí? No, las papas con cuero no hacemos nosotros. Ya, en cuanto a caldos, a sopas, ¿ofrecen ustedes también? Tenemos los fines de semana y feriados, preparamos caldo de galina criolla o galina runa, como le llamamos vulgarmente nosotros. Ah, ya, muy delicioso, muy rico. También en cuanto a las bebidas que ustedes tienen, la horchietita también muy rica. ¿Qué otras bebidas están ofreciendo? Bueno, lo que más servimos nosotros es porque va con el Cuy, la jarrita de canelazo, que se llama la jarra de sangoracha, que es como un canelacito muy agradable. Es de la sangoracha, que es de nuestro campo, que le llamamos, tiene dos nombres, ataco o sangoracha, es muy agradable. Ah, ya, muy rico, muy delicioso. Chicos, tal vez ustedes allá en estudios, alguna pregunta, antes de pasar también con Jorge Takuri, quien es uno de los otros propietarios que están acompañándonos en esta mañana y sobre todo para dar este buen servicio. Yo mascándome las uñas todavía. ¡Qué delicia! Levanta, levanta aquí, me gusta el Cuy. A mí me gusta, me encanta. Por eso te quiero. ¡Me encanta, me encanta! Gracias, Majo, querida. Realmente ella sí que nos trae las mejores recomendaciones. Sí, un gusto. Un saludo, por favor, mi querida Majo, a los propietarios, porque de verdad es un sitio muy, muy tradicional en el que, pues, los extranjeros también, ¿no? O llegan, la familia de otra ciudad y dicen, vamos a comer Cuy, entonces de verdad que es un sitio que reúne a las familias. Claro, y también les cuento, chicos, que justamente ellos están cumpliendo 23 años ya del servicio a Cuenca, por ello también vamos a conversar con Jorge Takuri, quien es el propietario también del Escondite, para que haga la invitación a la gente, ellos tienen eventos especiales, sobre todo en este fin de semana, que también estamos de fiestas de Cuenca y también el aniversario de ellos. Buenos días. Buenos días. Coméntenos un poquito la invitación a la gente también para que pueda venir en estos 23 años que ustedes están cumpliendo y también por las fiestas de Cuenca. Bueno, a nuestra querida clientela, no solo nacional, sino internacional, les queremos hacer una invitación muy cordial, que nos visiten en el restaurante Mi Escondite de Ricaurte. Hoy estamos organizando un evento con mucho cariño para agasajar a nuestros clientes. Es una fiesta que vamos a compartir familiares, amigos y clientes de toda clase social. Y de una manera muy especial, quiero dar gracias a la unión familiar, que son todos mis hijos, mi nuera, mis yernos, mis nietos, que son parte de esta familia emprendedora. Muchísimas gracias. ¿Cuándo va a ser el evento? El evento es el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, hasta que el cuerpo aguante. Así es, como cuencanos, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, la invitación también a todos nuestros amigos televidentes a que vengan, disfruten. No solo tienen ellos un local, tienen dos locales para que ustedes puedan disfrutar de esa rica gastronomía. Yo creo que si es que no lo han hecho, tienen que volar en estas fiestas de fundación para que también puedan probar el rico cuy y todos los demás platos que ellos están ofreciendo aquí en este lugar. Esta es la gastronomía que tenemos aquí en nuestra querida Cuenca. Toda la gente también que nos está viendo en otras ciudades y quienes también van a visitar en este fin de semana por el feriado, pueden venir y darse una vueltita, disfrutar el diapín gacho, el mote que no puede faltar, el mote pillo, el mote sucio. Bueno, hemos hablado de toda la gastronomía donde ustedes pueden encontrar en un solo lugar. Así que la invitación, chicos, también para ustedes, si es que van a darse una vueltita más luegoito, yo les espero aquí para que puedan disfrutar. Seguro, nos esperas, por favor, esa agüita de frescos, por ahí también, esa jarrita. A mí es muy delicioso y aquí ya nos están diciendo que viva Cuenca, chicos. Que viva Cuenca. ¿Sabe qué? El propietario decía hasta que el cuerpo aguante, yo creo que le va a tener que invitar a Daniel porque él aguanta todo, él está bien entrenado. A mí que me guarde un poco. El único cuerpo que aguanta. Que me guarde un poquito de chungo. Ya les voy a llevar un poquito también para que ustedes ahí las puedan brindar, ya que yo me encuentro aquí, ustedes no, pero yo voy a disfrutar con ellos también aquí de esta deliciosa bebida que nos están ofreciendo. Viva Cuenca. Felicidades a ustedes también por ese aniversario y sigan adelante. Gracias María José por ese reporte. O sea que a ti te gusta el chungo cuando comes el lecón. Es delicioso, claro, a mí me encanta. Y la cabecita, te comes la cabecita. La cabeza no, no me como la cabeza. Yo me como la chiquita de las orejas. Sí, y vos ibas a decir, alguna gente se come. Es como un puerito más. Sí, la cabeza yo nunca he acostumbrado a comerme, pero el chungo. Mi papi sí, pero de ahí el resto sí me como. Ay, me encantan las patitas. ¿Sabes? Son crujientes. Las papas. A mí ella pingacho el motecito, el huevo duro. ¿Las papas de cul? Las papas de cul. Todo, pero menos el cul. Bueno, yo sí lo como, de verdad. Pau, no lo pruebas. Yo lo he probado. Si es que me brindan, yo sí lo como. No lo dijeron. Cuando está crocantito, recién hecho, o sea, así es como se debe comer. Alguna vez probé uno que estaba calentado y era así como que el cuero parecía un cacho y así. No, no. Mejor me como las papas. Tiene que dar de ese mechito. Sí, sí, sí. Exacto. Muy bien, ¿qué tenemos? Chicos, tenemos en este momento baile, baile en vivo, celebrando nuestro cuenco.